Estos dos sujetos se han convertido en el terror de los habitantes de los barrios Alcáceres y Santa Sofía de la localidad de Barrios Unidos. Como se observa en estos videos, los ladrones que se movilizan en cicla ingresan con facilidad a las viviendas, revisan los objetos de valor y finalmente se llevan una bicicleta. La comunidad denuncia que en las últimas semanas estas mismas personas han ingresado a cinco viviendas del sector para hurtar estos velocípedos. A mi sobrino también le robaron la bicicleta hace menos de un mes, fueron las dos bicicletas. Más o menos de un millón de pesos, sí, de 700 mil a un millón de pesos, vale cada una de esas bicicletas que robaron. Como si se tratara de llaves maestras, estos dos sujetos ingresan a las viviendas por las puertas y se llevan todo lo que encuentran, especialmente bicicletas. Los habitantes de la zona piden mayor presencia de la policía para que se capture a estos dos sujetos. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, este año han sido hurtadas 960 bicicletas en Bogotá, según los reportes de denuncias a la institución.